No voy a decir FUNA porque no es una FUNA, pero les voy a contar la situación entre Mafu Mafu y la ex Uruha, Uruxia, una VTuber de Hololive, no sé si alguno la conoce, me imagino que sí, los que son más de conocer VTubers tienen que ir a conocer a la Uruxia. El año pasado fue, a Uruxia la desvincularon de Hololive por haber mantenido mensajes con un chico, que en este caso el chico es Mafu Mafu, entonces la desvincularon de Hololive, que es una empresa muy conocida. Hololive chicos, para los que no sepan también, es yo creo que la empresa más famosa de Japón, de VTubers, de las pioneras digamos también, y ella pertenecía a esa agencia. Entonces la sacaron de Hololive y ella empezó, después de un tiempo, volvió a ser VTubers, ahora no sé si sigue con su VTuber actual que se llama Mikeneko, no sé si seguirá siendo de ella. Pero bueno, lo que pasó, sí, hay empresas VTubers, yo sé que muchos de ustedes quizás no consumen mucha VTuber, por eso les estoy contando todo así de poquito, para que se entienda, para que cualquier persona pueda entender qué es lo que está pasando. Bueno, sucede, ocurre y pasa que Kawin Nippon, sí, 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 Kawin Nippon, entonces, es la empresa que se trata de VTubers junto con Vishojo y Nigi Sanji, claro, como dice Obata. Yo pienso que, para mí, Hololive estaba como más presente antes de que Nigi Sanji y Vishojo ascendieran, ¿cierto? Vishojo es más reciente que Hololive, Hololive es mucho más antiguo. ¿Cómo lo hago para trabajar ahí? No sé, mi abuelito, la verdad no sé. Pero bueno, la cosa es que Mafu Mafu, que fue el chico al que se lo vinculó con Ruxia, Mafu Mafu es un cantante, un notaite, salió hace poco a hacer declaraciones. ¿Ya? Y estas declaraciones, no, espérate, eso no es lo que quería decir, estas declaraciones, ahora sí, estas declaraciones fueron potentes, ¿ya? Se refirió al tema con Ruxia, ¿cierto? Y contó que él, el cantante y la VTuber estaban casados, ¿ya? Estuvieron casados, ellos estaban casados, no eran novios, ¿ya? No eran, no, ¿cuántas semanas? No estaban así como en una relación chiquita, estaban casados, ¿ya? Y cuenta Mafu Mafu que él, antes de estar con Ruxia, ¿cierto? Él había dicho que sentía como que no iba a estar nunca involucrado en el amor, ¿ya? Porque él sentía como que no era capaz de amar a nadie y conoció a esta chica y a pesar de que sus sentimientos hacia él, dice acá, ¿no? Que a pesar de que él sentía como que no podía tener sentimientos de amor en un inicio, sí le gustaría estar con alguien como para apoyarse mutuamente, ¿ya? Ojalá casarnos con Mafu Mafu, eso digo yo, sí. Ojalá casarnos con Mafu Mafu, pero bueno, pobrecito. La cosa es que ellos se conocieron el año pasado, creo, no recuerdo bien la fecha, pero la cosa es que se conocen, pasa un año y se casan. O sea, muy rápido todo, ¿ya? Fue muy, muy rápido todo. Se casaron al tiro, ¿ya? Así como se conocieron, convivieron y se casaron. Lo cual, para nosotros es algo extraño, ¿no es cierto? Yo asumo que para todos es como una cosa de lolo. O sea, yo creo que es una cuestión de lolo, ¿no es cierto? Así como nos conocemos, te amo mucho y ya casémonos. Entonces, ¿ya? No pierden el tiempo, yo me tardo un año en cortejar. Entonces, la cosa es que... Sí, no, no, sí, tal cual, sí. La cosa, la cosa, la situación pasa que... Después de que... Bueno, durante el tiempo que estuvieron conviviendo, antes de casarse, tuvieron problemas, ¿ya? Tuvieron problemas. La chica, ¿ya? Rusya, era muy celosa. Muy, 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 muy celosa. Y en las primeras declaraciones de MafuMafu, se da a entender que ella lo hacía a él estar 24-7 conectado a Discord y a Line, que es como un WhatsApp de Japón, ¿cierto? Lo hacía estar 24-7 conectado, perdón, 24-7. Porque ella sentía que él lo estaba engañando, o sea, ella sentía que él lo podía engañar, que la estaba engañando, ¿ya? Entonces, era tóxica, ¿cierto? Yo considero que esa es una actitud súper tóxica. O sea, imagínense pedirle a tu esposo, a tu, bueno, a tu novio en ese caso. A tu novio, a tu novia estar 24-7, ¿ya? Conectado. MafuMafu cuenta que él tenía que estar todo el tiempo con el micrófono encendido, ¿ya? Con el micrófono encendido 24-7, durmiendo con el micrófono encendido, ¿ya? No, sí, así mal, 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 mal. Él cuenta también que de las cosas que más le dolieron, ¿ya? Fue que empezaron a esparcir rumores de él, ¿ya? Empezaron a esparcir rumores sobre él. Y esos rumores decían que él, cuando se llama, le había maltratado a ella, ¿ya? Que le había hecho cosas malas, qué sé yo. Pero lo que más le dolió a él fue que empezaron a esparcir rumores de que él había matado al gato de ella. Entonces, eso es una de las cosas que a él más le dolió. Porque él decía, yo tengo dos gatos, ¿ya? Yo tengo dos gatos. De hecho, tiene también un pajarito, MafuMafu. No me acuerdo si falleció el pajarito o no. Me acuerdo que él tenía un pajarito. Tiene dos gatos. Entonces, él dice, yo soy incapaz de maltratar, sobre todo, a un animal, ¿ya? Entonces, me dolió mucho que estuviera la gente de Reddit, de Twitter, diciendo que yo había matado al gatito de Ruxia. Que él, cuando había conocido al gatito de ella, era un gatito ciego, ¿ya? Y se habían cariñado mucho con el gato. Yo no he visto, de momento, qué pasó con el gato. No he visto declaraciones de parte de él, ni de ella, de qué pasó con el Michi, ¿ya? Otra cosa que pasó, fue que la chica lo estaba engañando, ¿ya? Así, mal, mal, todo mal. Ella, después de toda su inseguridad, ella lo estaba engañando a él. Ella lo estaba engañando a él. Así, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Como ella era muy insegura, y él tenía que estar 24-7 conectado a Discord, ¿cierto? Él compró una casa. Él compró una casa para que viviesen los dos. Ella se fue a vivir a esta casa y le dijo a él, ¿sabéis que no vengáis a la casa? No quiero que vengas tú a la casa. Y él le hizo caso, y no fue a la casa. La cosa es que después de que ellos se casaron, ¿ya? Él se enteró, o sea, no, perdón. Cuando estaban ya en el proceso de divorcio, porque se divorciaron, ¿cierto? Cuando estaban ya en el proceso de divorcio, él se enteró de que ella había tenido algo con otra persona y que ese romance que tuvieron, lo tuvieron poco después de que se casaron. Así, todo mal, todo mal. No, sí, todo mal, todo mal. Todo mal, todo mal, todo mal, ¿ya? Así que, todo mal. Todo mal, pobrecito el mafo mafo. Que la chica lo engañó después de que se habían casado. Así, poquito después de que se habían casado. Y en la casa que compró él, muy seguramente. Bueno, él llega a esta casa que él compró, ¿ya? Y estaba todo desordenado. Estaba lleno de cajas. Se supone que hay fotos, ¿ya? Se supone que hay fotos de la casa desordenada, ¿ya? Y también se dio a entender. Esto es lo primero, ¿ya? Les estoy hablando del primer comunicado, ¿ya? Se dio a entender de que dentro de estas cosas que estaban desordenadas. Había una urna, ¿ya? Con los restos de una mascota. Que yo pensé que era el gato de Ruxia. Que era una urna, ¿no es cierto? Con los restos del gato de Ruxia. Y el mafo mafo se lo llevó. Se llevó esa urna y ahora la tiene en su casa, ¿cierto? La tiene en su casa porque estaba agotada. ¿Ya? Él consideró que estaba agotada. Y porque estaba junto con la basura. Entonces, él dijo. No puede ser que esté ya la urna aquí tirada. Así que se la llevó y la tiene en un altarcito, ¿cierto? En su casa. Ya. Ok. Perfecto. ¿Por qué se la llevó? Porque estaba con la basura. ¿Ya? Estaba con la basura de ella. Él fue a la casa que había comprado para los dos. Donde solamente vivía ella. Y encontró esta urna. ¿Ya? Entonces dijo. Esta cosa no puede estar acá tirada, ¿cierto? No puede estar acá agotada. Se la llevó y la tiene en su casita. Ese fue, básicamente en resumen, el primer comunicado que sacó él. ¿Ya? Después, ella hace otro comunicado. Ella como que sale a defenderse, ¿cierto? Ella sale a defenderse. A decir. Ya. Él está hablando puras tonteras. ¿Ya? Dice. Bueno. Ambos. Ambos. Sobre todo el mafo mafo. Siente mucho haberle mentido. A la gente que lo sigue. ¿Ya? Eso es algo que recalca mucho. Remarca mucho que él siente que le mintió a sus fans. ¿Ya? Al no haber dicho que estaba casado. Él siente que les mintió. Tendría que haberle contado a todos. ¿Ya? Pero por como ella trabaja en la industria, ¿cierto? De internet y todo eso. Él dijo. No voy a contarlo. Y ahora se siente muy culpable de eso. Entonces. También. Ruxia sale a. Ex Ruxia, ¿cierto? Actualmente. No sé si todavía. Si aún es Mikeneko. Sale a. ¿Cuánto se llama? Estoy casada. Yo no estoy casada. Me llegué a ahogar. No estoy casado. Están en juicio, ¿cierto? Están en juicio. Actualmente están en un. ¿Cuánto se llama? Están en un juicio por el divorcio, ¿cierto? Y está tratando de esclarecerse todo. Entonces. Ah, perdón. Esto no fue. Aquí tengo los años. Se casaron en el 2021. ¿Ya? 2021. Se casaron. Y se divorciaron en el 2022. Se conocieron a principios del 2021. Y se casaron a. A finales del 2021. Y se divorciaron a mediados del 2022. O sea, duraron como seis meses casados. Un año de conocernos. De conocerse, perdón. De conocernos. Y seis meses de casado. Matrimonio no dura nada. No, literal. Ella niega. ¿Ya? Ella niega haber engañado a Mafu Mafu. ¿Ya? Dice que ella dudaba de él. ¿Ya? Eh... Que era muy celosa y insegura. ¿Ya? Eso dice ella. También dice que... Eh... Él no tiene pruebas. De haberla engañado. Hola Leito. ¿Cómo está? Eh... Afirma. ¿Ya? Que... Mafu Mafu fue el culpable de que ella estuviese celosa. De que también él no dejaba que ella hablase con otros hombres. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, dice que va a presentar acciones legales contra él. ¿No? Él también va a presentar acciones legales contra ella por difamación. Ah, algo que me faltaba. Es que Mafu Mafu dice en el primer comunicado que la Arushia era un chocas básicamente. Porque se hacía cuentas. ¿Ya? Para tirarle hate a él. ¿Ya? Que se hacía cuentas para decir cosas malas. ¿Ya? Eh... Y tirarle hate a él. ¿Ya? Que se hacía multicuentas para eso. Eh... Bueno. Sale Arushia a decir que ella... Bueno, básicamente niega todo. ¿Cierto? Como les dije antes. Niega todo. Niega... Eh... ¿Cuánto se llama? Eh... Que ella haya abusado de él. Y también haber sido abusada por él. Según esto. ¿Ya? Eh... Dice expareja. Quizás se respira su pareja anterior a Mafu Mafu. ¿Cierto? Niega el maltrato hacia su mascota. ¿Ya? Y afirma que las trataba bien. Y dice que las cenizas que quedaron en la casa eran las cenizas de su hámster. ¿Ya? No de un gato. Que se le olvidaron las cenizas de su hámster. ¿Ya? ¿Ya? Y... Eh... Ahora las tiene Mafu Mafu. Así dice que no se las ha devuelto. Así como... Devuélveme la... La... La urna de mi hámster. Que lo dejé botado. Básicamente así se ve para mí. ¿Ya? Dice que no quiere que lo acosen a él. ¿Cierto? Que no es la idea. Ya. Y todo eso. Entonces... A esta... A estos dichos. ¿Cierto? Mafu Mafu sale a hacer aclaraciones nuevamente. ¿Ya? Porque le toca hacerlo. ¿Cierto? Le toca dar aclaraciones otra vez de la situación. Entonces... Dice que... Eh... El tema de... Eh... Literalmente a Levila. Para mí es así. Para mí es así. Él cuenta... Que... Eh... Revisó todas las conversaciones que tuvo con ella por Discord. ¿Ya? Y no encuentra... Que él en ningún momento le haya hablado de manera violenta. ¿Ya? Dice que revisó todo. Revisó todo. Y está dispuesto a que... Eh... Revisen todo. Todas las conversaciones. Para que se aclare que él nunca fue violento con ella. Porque ella dice... Ella afirma que él sí fue violento con... Con ella. También cuenta que... Lo de Discord. Lo de Star247. Se le ocurrió a él. No se le ocurrió a ella. ¿Por qué? Porque a él le frustraba ver que ella se sintiera tan insegura. Que ella estuviese mal. Cuenta... Cuenta... Ya... Dice acá la persona que está haciendo... La traducción. Que... Eh... En... En la transmisión en vivo. Mafu Mafu se pone a llorar hartas veces. En hartas ocasiones llora. ¿Ya? Dice que llora cuando cuenta... Que él se sentía muy mal de que ella se sintiera tan insegura. Entonces a él se le ocurre... Estar en Discord 24-7. Para que ella no se sintiera insegura. Para como aminorar la inseguridad de ella. Y que ella viese que ella podía confiar en él. También cuenta... Que... Eh... Por lo mismo compró la casa. Porque él pensó... Que la mejor manera de que ella estuviese segura... Es... Comprar una casa para vivir juntos. ¿Ya? La persona que lo entrevista... Le pregunta... Oye... ¿Tú no pensaste en algún momento que era raro eso de estar en Discord 24-7 con el micrófono encendido? ¿No pensaste en algún momento que era muy raro? Y él le decía... Cuando tú... Estás en una situación así... Y... Eh... Todos los días te dicen... Es normal... Esto es normal... Esto es normal... Tú terminas creyendo que es normal. ¿Ya? Eso es lo que me pasó a mí. Dice Mafu Mafu. ¿Cierto? También él cuenta... Que sus amigos... Ya como que tratan un poco de ayudarlo. Pero él como que no pesca mucho. ¿Cierto? Estaba... Estaba enamorado probablemente. También se pone a... A llorar cuando cuenta la situación. Cómo fue el tema del... Del engaño. ¿Cierto? Él también llora cuando... Cuando cuenta cómo fue el tema del engaño. Dice que... Eh... Cuando se casaron... No hubo ceremonia de... De boda. ¿Ya? Mafu Mafu reservó un lugar... Para estar... Dos noches... Y tres días. Compró regalos de Navidad. Porque se casaron en la época navideña. ¿Cierto? Y pastel. Para celebrar juntos. Y... Esperó... A... A la chica. ¿Cierto? La chica... No llegó... El día que tenía que llegar. Llegó al día siguiente. Y se enojó y se fue. Porque llegó... Dice acá... A la... Más o menos a las cinco de la mañana. Entonces... Mafu Mafu estaba... Estaba con tutos. ¿Cierto? Como cualquiera. ¿No? Mafu Mafu estaba con... Con tutos. Con sueñitos. Y... Ella se enojó. Y no volvió. No... No miró los regalos. Ya... No comieron pastel. Y ahí se quedó él con la... Con las reservaciones. Ya o sea... Tuvo que estar los tres días ahí... Solo. Y... Eh... Después... Ya... Eh... Él... Cuenta acá que... En Discord... Vio las capturas de cuando... Y las muestra. Acá no están las capturas. Pero las muestra. Eh... Viste acá en la traducción. Que él muestra las capturas. Donde la chica... Le escribe al amante. Y le dice... Oye vaya a estar libre... El día 28. Eh... Pa' estar juntitos el 28. O sea... Imagínate. Recién casado. Y la chica... Escribiéndole a otra... A otro hombre. Así como... Oye salgamos... Salgamos juntitos. ¿Ya? Así... Muy mal. Todo muy mal. Y... Bueno... Después voy a hacer mi... ¿Cómo se llama? Les voy a decir lo que pienso yo. Quiero primero ponerlos en... En contexto. De todo lo que... Lo que se cuenta acá. ¿No? Después... Eh... Mafu Mafu... Iba a... Eh... Tener un... Un concierto. ¿Cierto? Eh... Iba a estar en un evento. Pero para que se caso... No sé. No sé. Eh... Iba a estar en un... En un evento. Y... La chica se puso celosa. Porque pensó que este evento... Iba a ser una oportunidad... Para que Mafu Mafu conociera... Mujeres. Entonces... Él dijo... Ok. Amor. No te preocupes. Llevó un colchón inflable. ¿Ya? Y durmió en la sala... De ensayo. Para que ella... Estuviese... Cómoda y tranquila... De que él... No iba a estar... Eh... ¿Cuánto se llama? Conociendo otras chicas... Que se yo. Cuando termina... Este evento... ¿Ya? Él toma un taxi... Y se va para la casa... Al tiro. Preparó... Una cena de... Año nuevo. Para celebrar el año nuevo juntos. ¿Ya? Porque él... No quería que... Ella se preocupara. Y la chica llegó... Después. Llegó después de que llegó. O sea, él... Se apuró mucho... Para poder llegar a la casa bien... Y cerrar juntos... Y toda la cuestión. Y ella llegó después. Así como... Blah. Y... Eh... ¿Qué más chicos? ¿Qué más? Hay acá que les tenga que contar... Bueno. Habla sobre el anillo de compromiso. Que dice que para él... Un anillo de compromiso... Es... Un... Una forma de decir... Por favor, quédate conmigo para siempre. ¿Ya? Entonces... Él quiere recuperar el anillo... Porque... No van a estar juntos para siempre. Ya... Y él se lo regaló a ella... El anillo de compromiso. Entonces... Él quiere que le devuelva el anillo... Porque es algo como simbólico para... Para él. ¿Cierto? También... Cuenta... ¿Ya? También cuenta algo... Que no había contado en... En la situación anterior... En el comunicado anterior. Y que esto es... Es bien... Bien complicado. Yo lo encuentro bien... Bien fuerte. Cuenta que... Él... Y... Y esta chica, ¿Cierto? Solían tener muchas discusiones. ¿Ya? Que solían discutir... Mucho... Mucho... Y... Había... Un chico... ¿Ya? Que es un amigo... Que tienen en común... Y es compositor... Eh... Que solía estar con ellos... Y era él el que... Eh... Trataba como de mediar... ¿No es cierto? Así como... Oye ya... No peleen por tonteras... Que se yo... Pero... De... De un momento... A otro... ¿Ya? Eh... Eh... El chico cambió... Y empezó a darle el favor a ella... A decirle... Eh... No, ella tiene razón... Tú estáis mal... Tú estáis mal... Dice que... Mafu Mafu... Lloraba... Ya así como de frustración... De no saber qué estaba haciendo mal... ¿Cierto? De... ¿Por qué la chica se enojaba? Ya... Y... Este mediador... Este amigo en común... Le daba el... El favor a ella... Entonces... Después... Ya... Después de que... De que empezó a pasar todo esto... ¿Cierto? Después de que... Empezó el... El juicio... Después de que ellos se divorciaron... Y ahora están... En un juicio... ¿Cierto? Y no pueden contar muchas cosas... Eh... El amigo... El amigo va... Y le cuenta... A Mafu Mafu... Que él... Era el ex de la chica... El amigo compositor... Que era el que... Mediaba las peleas... Y todo eso... Era... El ex... De la chica... Y la chica... Le había pedido a él... Que no dijera nada malo... Y que le diera el favor... A ella... En vez de... A Mafu Mafu... ¿Cierto? Le había pedido que le diera el favor a ella... En las peleas... Porque... Si no... Ya... Ella iba a empezar a difundir rumores... De que... El ex... Había abusado de ella... Y que la había dejado embarazada... Entonces... Tenemos que... Lushia... Aparte de que lo engañó con... Besan... Se refieren al chico como Besan... Eh... Aparte de que lo engañó con Besan... También... Eh... No, sí... Controladora a nivel... Uf... Aparte de que lo engañó con un chico... Tenía al ex... Del lado de... De ella... Para... Eh... Que... Todo fuera como a favor de ella... Ya para que Mafu... Mafu se sintiera peor todavía... O sea que... No... Mal... Todo mal chicos... Todo mal... Y bienvenido... Bienvenida... No, no... ¿Qué tal amor? Eh... Mafu termina diciendo que... A él no le preocupa que lo demanden... Ya... O que lo encarcelen... Porque él tiene... Evidencia... De todo... Ya... Tiene evidencia de todo... De todo lo que él ha contado... Que fue él quien solicitó el divorcio... Ya... Eh... Tiene capturas... Del engaño... Tiene... A los dos chicos... Ya... Al ex... Y al chico con el que... Con el que lo engañó... Del lado de él... Que están dispuestos a... Atestiguar... A favor de Mafu Mafu... Cierto... Así que... Eso... Finalmente... Él lo último que dice es... Eh... Que él no tenía intenciones de quejarse... Ni de generar una cuestión tan grande... Que él... Simplemente quería como disculparse... Así que todo mal... Mi reflexión... Mi reflexión de esto... Es que... Erushia... Ex... Erushia... Cierto... Era una chica... Es una chica muy... Muy insegura... Cierto... Porque... Todo esta... Este control... Cierto... Estas mentiras... Vienen de una persona muy insegura... Como para hacer que... Como para estar de acuerdo con que... Tu novio... Tu esposo... Este... 24-7... Conectado a Discord... Cierto... Estar de acuerdo con que duerma... En un colchón inflable... Para que no... Esté cerca de otras mujeres... Ya... Yo siento que... Es un nivel de inseguridad... Que ya... Rosa la demencia... Como dice Beymax... Cierto... Si se van a casar... Conviene separado... Por si acaso... Sí... Se van a casar... Por si acaso... Conviene separado... Sí... Porque... Es mucho chicos... Es mucho... De verdad que es... Es mucho... No... Si... El chisme es... Terrible... De verdad... Es una cuestión así... Larguísima... Yo traté como de resumirlo... Traté de... De contarlo lo más... Acotado posible... Y que se entendiera... Espero que se haya entendido... De verdad... Espero que se haya entendido... Pero... Terrible... A mí me da mucha penita por él... Ya... Me da mucha pena por él... Ah... Eso también... Mafumafu cuenta... Que ella le había dicho... Así como que... Había muchos hombres malos... Y por eso que ella tenía... Mucho miedo... Cierto... Yo pienso lo mismo... Que tiene que haberle pasado algo... Que... Alguna... Alguna relación... La tiene que haber dejado mal... Qué penita por el gato... A mí también me da penita por el gatito de ella... Ya... Porque... Siento que... Algo tiene que haber pasado... Por ahí con el... Con el Michi... Me da penita por el... Por el Michi... Por las mascotitas de... De ella... Hola Miauro... ¿Cómo están? Yo dije mi opinión... Pero le creo a Mafumafu... Pero Mafumafu... Hermano... Te da cuenta... Cómo es la mina al mes... Máximo dos meses... Pero loco... No cuando ya te casaste... Yo tengo que decir... A favor de Mafumafu... Cierto... Que él... Ya había dicho... Que él... Él pensaba... Así como que... Él no se podía enamorar... Como que él no... No estaba como... Hecho para esas cosas... Un pensamiento muy... Muy japonés... Debo decir... Muy nipón... Ya... Así como que no... No estás hecho para el amor... Y que nunca vas a encontrar el amor... Y qué sé yo... ¿No? Entonces... Conoce a esta chica... Le interesa... Y dice... Bueno... Estemos juntos... Apoyémonos mutuamente... Y salgamos juntos... Adelante... Cierto... Quiero mi nombre de vuelta... Ya no... Haré más apuestas... Pero si mi amor... Es bonito... ¿Por qué me recuerda tanto a mí? No sé... Da rabia... El Michi decían... Que ya era viejito... Y bueno... Si la casa estaba despidada... Es que por el gato... Aún más... Así es... Era un gatito viejo... Y cieguito... ¿Ya? Primero conocerla... Yo siento de nuevo... Que es algo muy de... De nipones... Ya no... No quiero... Excusar a nadie... Así como... No... Pobrecito... Él también tendría que haberse dado cuenta... ¿Ya? Yo... No sé si llamarlo víctima... Ya... A él de la situación... Probablemente sí... Eh... Pero también siento que... Entendría que haberla conocido de antes... Y haberle hecho caso a los amigos... Porque en el primer comunicado... Él decía que los amigos... No estaban muy de acuerdo... Con la situación... ¿Ya? Me imagino Rodrigo... Sí... Ella es un adulto... Claro... Ella es un adulto... Pero... Yo pienso... Porque lo he visto... ¿Ya? Que cuando las personas... No tienen... Un conocimiento previo... De cómo es una relación... ¿Ya? De cómo es una relación amorosa... No tienen ni idea... De cómo se manejan las relaciones amorosas... Cometen... Muchos... Muchos... Muchos errores... ¿Ya? Pero muchos errores... Errores de cabro chico... Que como ya son adultos... Se ven exacerbados... Porque... Tú chico... ¿Ya? Te pololeas con alguien... Eh... Que no... No te conviene a alguien... Que es... Muy inseguro... ¿Ya? Alguien que... ¿Cuánto se llama? Que... Que te está controlando... Y de chico... Ok... Pasa que se enojan... Y que al embarazo te sientes mal... Ya... Pero de grande se casan... Ya se casan... Compran cosas... Conviven... Entonces... Son niveles distintos... Yo pienso que tiene que ver con eso... Con el... El desconocimiento... De pronto... Y también la... La inseguridad de ella... Y el... Tratar como de... De lidiar con este problema... Que al final es de ella... Está bien... Eh... Tratar de ayudar a tu pareja... Pero hay cosas que... Eso por ejemplo... La inseguridad... Era algo que tenía que resolver ella... Con ayuda de él... Por supuesto... Si estaban... Casados... ¿Cierto? Pero es algo que yo siento que tenía que hacerse ver ella... Monsejo de vida... Tú no conoces realmente a alguien... Hasta que vives con la persona... Aplica amigos... Rumi... A todo el mundo... Sí... Sí... Siempre supo que era exclusiva... Pero solo sirve para entender... Por qué hace las cosas... A tomar precauciones... Ajá... Sí... Sí... Al duelo por la pérdida de su gato... Quizás el mismo se coincide con los años... Entonces... Sí... Puede que sí... Le digo por experiencia... Cuando uno vive en pareja... Uno se pone tonto... Y cede para no tener problemas en la relación... Claro... Lo cual no está bien... ¿Cierto? ¿Les faltó ver páginas de chismes de relaciones tóxicas? Sí... Sí... Estoy de acuerdo... Igual... He de decir de nuevo... A favor de mafo mafo... Ya... Que... Ella supera los niveles... De lo que es una relación tóxica... Usualmente... Ya... Porque... La parte de... Aceptar... De nuevo... A mí me sorprende mucho... La parte de aceptar que... Él estuviese... 24-7 conectado a Discord... Ya... La parte de engañarlo... Ya... Eh... Justo después de que se casan... La parte de... Amenazar a un amigo... Para que esté a favor de ella... Ya... Ocupar una casa que él compró para ambos... Y no dejarlo ir a la casa... Siento que son cosas que... No... Va más allá del... El típico... Y no... Tu polo es la super tóxica... Nada que ver lo que está haciendo... Va más allá para mí... Es un poco más grande... Increíble... ¿Cómo le fue la deligencia... Deligenciosa... Al que lo... Lo deligenciaron? Y siento que va más allá... ¿No? ¿Cómo está patitas mi amor? Bienvenido... Pero cosas como esta... Igual... Me da como flojera estar en una relación... Igual obviamente... Llegará el momento de entrar en una... Pero es tan complicado... La gente... La gente es complicada... Ella lleva el término... Manipulación a otro nivel... Estoy de acuerdo... Ni que fuera ajedrez... Para que ande moviendo fichado así... Lo que hizo Lucia... Es muy pero muy grave... Para decir que es tóxica... Sí... Yo me pongo del lado de Mafu Mafu... También estuve en una relación... En donde tenía que estar... Atento a las redes sociales... Y teléfono 24 7... Y en donde ella inventó rumores de mí... Pero yo por enamorado... No veía lo malo en ellos... Porfa cabros... Quieranse y salgan de ahí... Estoy de acuerdo con la Leyla... Sí, sí, sí... Es que el nivel... Claro... Es un nivel muy grande ya... Sí... No, no... Sí... Es claro... Es como ya... Salido en serie de televisión... Hicieron una serie de 8 capítulos... Además fue más que le preguntan... ¿Qué va a hacer él? ¿Ya? ¿Qué va a hacer él? Con su contenido... ¿Cierto? Porque él es cantante... Entonces preguntan si... Va a suspender... Por ejemplo... Un concierto que tiene en febrero... Y él dice que no... Que no quiere suspender... El concierto... ¿Cierto? Que él quiere seguir... Pero sí... Se siente mal... Él se siente mal... Por todo lo que ha hecho... ¿No? Hola Antonio... ¿Qué tal amor? Le voy a preguntar... ¿Cómo está cariño? Pero... Eso... Fue un alambillo... ¿Pero si yo qué hice? Yo que les traigo el... Todo el chismecito... Y al final... Al final de la... De la entrevista... ¿Ya? La persona que le está haciendo... La entrevista... Mafu Mafu... La última entrevista... ¿Cierto? La más actual... Le pregunta si usa peluca o no... Y Mafu Mafu queda como... En shock... Así como... De todas las cosas que podías preguntarme... Me pregunta si uso peluca o no... Y ella así como... O él... Le dice así como... ¿Sí? Y... Le cuenta que se tiñó el pelo... La verdad... Él se tiñó el pelo blanco... Pero se hizo sangrar el cuero cabelludo... Así... Mal... ¿Ya? Así que para empezar a fortalecer su pelo de nuevo... Usa una peluca blanca... Chicos... Así es... Mafu Mafu... Usa peluca... Yo también he equivocado de música... Era esta... Mafu Mafu... Usa peluca... Mafu Mafu... Sí... Sí... Mafu Mafu... Mafu Mafu... Sí... Sí... Él usa una peluca blanca... Así que bueno... Después de esto ya no... No... No piensen en teñirse al cabello blanco... Chicos... Por favor... Sí... No... Sí... Carlito... Es una cosa... Increíble... Así que eso chicos Muchas gracias por haber escuchado El chismecito Besitos y bye bye